En muchos sectores de Medellín es usual ver árboles viejos a punto de caer o que tienen sus raíces más afuera que adentro de la tierra, generando afectación no solo en andenes, sino en las viviendas aledañas. Y es justo estas dificultades que por medio del aplicativo Reportes Med se espera solucionar. Además, el área metropolitana anunció que trabaja en la consecución de nuevas tecnologías que permitan verificar el estado de estas especies en la ciudad. Actualmente la inspección hoy se hace ocular y es un poco complejo, pero estamos buscando tecnología que ya la identificamos, pero precisamente ha sido un poco complejo la compra para poder avanzar en ese sentido. A la fecha y por cuenta de la temporada de lluvias en la ciudad se han atendido 82 desplomes de árboles y por eso el llamado desde los organismos de emergencia es a reportar los árboles enfermos antes de que estos terminen por generar afectaciones. Es importante decirle a la comunidad que todo árbol que se encuentre en riesgo o que lo vean, que tiene de pronto no esperar a que bajo las precipitaciones o un aguacero informar, sino previamente. Cuando los árboles están en predios privados el procedimiento es diferente. En el mes de enero en varias hizo la poda de 1.493 árboles, en febrero 1.479, en marzo 1.754 y en abril 1.800.